Bien, porque me quedo en la gana de seguir con el video numero 12, vamos a rescatar a Ronald Porque en el otro se me trae las manos, vamos a ver donde me lo dejaron El drone esta muy largo Deja la presion, para que no se pongan el minuto sobre el drone, dentro del Dr. Que ya hay un tutorial de nuestra venida El drone ya recalcarlo Oh, como... si Bueno, no puedo Ah, ahí está el alumno. Espera, a ver, a ver, espérame... ...no se mueve mucho el tiempo. Así destruye el... ...y los catarroles. Destruye el volabra. Gu... ¿Qué será? Gu... ...4r... ...1...4... ...n. Ok, vamos armándonos... ...dónde están los dientes. Mmm... ...bien, bien. Escoláctrico, bien. Radio Nova, bien. Algo no está muy bien aquí. A ver qué tal... ...que te quito a ti, luego te pongo a ti... ...y a ver cuántas armas tiene. Uy, muchas. Veamos. Veamos. Mal 45. ... Gigame. Capete. Segui. ¡R conjunction del殺ko! Parece que es que con el mentiramiento de la otherspuhped, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo estás mirando, no viajar y puedes luchar? los voladores no hay tanto estereotipos no hay nada no hay nada Se dan esa bomba de daño de corrupción, les hubiera disparado. El malo de esta es la bomba. ¡Hola! Ok, así que no se me oculta tanto como la otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero lo hago chacera! No había caído en la caja de todo Uy, dos. Necesito comprar a dos. Acabo de comprar solo que balas para comprocinador. Se acaba muy rápido. Pero es muy eficiente. Vamos a acabar con esto rápido. No, 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 no. Ok, 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 daño, daño, daño Eh, porque no tengo más salud, no necesito más salud? Si, necesito más salud No, no? ¡Ah! ¡Guau! ¡Suscríbete! 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 Ya que ya estuvo... Vamos a recoger todo lo que... Tiró por aquí Esta arma es una escopeta para un tirador... ¿Dónde es? Me la llevo porque tira... ...los escudos. Y esa tiene mucho daño y también los escudos en fin, que daño por pinchones de corrosión, me lo puedo llevar ay, pero me quito esta, porque me voy a gastar todo, así que lo doy eh, menos que más adelante tendré que encontrar uno similar uy, no, se tiene más daño ok, vamos a quitarnos algo, tú, no, tú te vas tú te vienes pero también hubo algo que me llamó la atención la pistolita pues la sigo dejándome, escopeta me la dejo, esta me la voy a dejar vamos a ver en qué man me puede servir quita esa granada, tú también ahora tengo otro franco que quitan más o qué tal si me puede servir este si, pero nada, ahora sí, ah, perdón, pues me voy a descartar pero se me complico mucho por las armas que tenía yo te doy un soldado me voy a volver en el Sanctuary ok, tengo un plan para parar a Jack pero no funcionará sin ti te salvaste a Roland este planeta ha estado esperando a un héroe como tú gracias a Dios que Jack hizo el sol no habría visto esto pues no tú, o sea, tiene mucho daño a comadura bueno, la de quemadura y creo que no más para que vea un árbol más genial ahí tranquilo un escudo pero tiene nada especial no tiene nada bueno, vamos a ver allá se veía algo interesante pero vamos a ver si puedo subir una armita de estas excelente mira, esta tiene daño algo de estabilidad vamos a quitar más armas esas están muy excelentes esta me trae, esta la dejo tengo una pistolita tú, quítate Franco, gusta, ¿no? bueno, ya esta la dejo ya tengo una de esas a 60 bueno, me la voy a seguir dejando por si la puedo utilizar tú ya no tú tampoco tengo la otra tengo esta tiene daño de eso ok voy a poner algo extra excelente y esta a ver qué tal también 2-15 ya me las cambié de la parte esta también esta no la ve se verá excelente no, 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 no creo que llegue mucho vamos a hacer así vamos a hacer un prota craín no, no, gané de la parte paracarregung . si учara que oscuro que pescuro tension esquí con winners pues enfrentar No hay nada que acabar con esos Danos, danos, danos No hay nada que materializar Danos Espero que estos enemigos sean innecesarios ya matarlos Ya Digo que nos tenemos que ir al santuario Porque no hay más que ir por aquí Bueno esta Misión va a durar menos de media hora Ya voy a terminar Ya esta tarde Bueno que siempre son dos videos Que hago el día Y este gira en el tercero Osea que ya me pase poquito ¡Hasta la próxima! ¡Esto es la de Scooter! ¡Vamos a ir allí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dinero! ¡Eh! ¡Para el otro voy a abrir! ¡Cógeme! Tengo mucha curiosidad Tengo una llave, no sé si me denota Espero que sí ¡Cebolas! ¿Cómo diablos los bandidos se están agarrando? ¡No! ¡Hanchem Jack is gonna kill us all unless you can stop him! He means hi, that's his way of saying hi Right, sorry Hi I'll be honest soldier, we're losing this war We've been trying to stop Jack for years Taking out his men, raiding his iridium mines, but it hasn't been enough But you, you met Jack and lived You fought off the Rippers and the Bloodshots Save my ass and Lilith's Thanks, by the way If we're gonna survive this, we need your help, Vault Hunter Now, we thought Jack wanted to open a vault And use its power to wipe us off Pandora But, thanks to some intel I stole from a Hyperion Convoy I found out we were wrong What? He's not gonna open a vault He's not gonna open a vault He's going to control it I'll just go ahead and repeat myself What? The vault Jack's looking for isn't an alien prison Or a cache of weapons It's a living thing An ancient, iridian warrior Powerful enough to destroy all life on Pandora Whoever awakens it Gets to control it That sounds bad If Jack wakes the warrior, yeah But if we control the warrior first We could use it to wipe Hyperion off the map Alright, I'm liking this plan There's a problem We need the vault key to wake the warrior And Jack's already got it But, if you've spoken to Tannis She didn't vomit when she saw you, did she? She does that sometimes She might have told you the key needs to be charged with iridium We're racing against time Every ounce of that stuff that Jack mines from the ground Puts him closer to taking control of that warrior And wiping us out We gotta get our hands on that vault key Now, if anybody knows where that key's being kept It's my spy out in Tundra Express He's as good at gathering intel as he is at drinking So, I'm sure he's sleeping off last night's booze right now You'll need to get a fire weapon to wake him up I'll explain when you get out there You don't have a fire weapon? Mark is myself Hey, these are your mission These are ... Eh? Eh? These are 14?! It's not that very difficult, eh? It's not that way To one który I'm 14 But, our two main? We're doing two main enemies. Now we're going to ok We're going to be going to 1 session secundary so we're going to get a bit of the way Vale, hasta la próxima